A ver, no todo se hace en edición, por eso hoy vas a aprender cómo puedes empezar y tal vez cerrar tus videos de una forma distinta y dinámica. Hola, soy Michi Giral y en colaboración con Wondersurfing Mora, hoy quiero enseñarte 5 ideas que te pueden ayudar a que puedas empezar o terminar tus videos con muchísimo flow. Así que, let's do this. Ok, para la toma número 1 lo que vamos a hacer es agarrar nuestro celular, cámara, lo que ustedes vayan a utilizar y vamos a hacer una toma desde nuestros pies hacia arriba lentamente. Entonces, vamos a hacer el movimiento, no tienen que ser nuestros pies, pueden ser cualquier cosa. Lo importante es que el movimiento sea desde abajo hacia arriba lentamente y después muestran el entorno y lo que ustedes quieran mostrar. Vamos con el ejemplo. Para la idea número 2 lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero al contrario. Vamos a grabar desde arriba y vamos a bajar lentamente hasta mostrar eso que queremos mostrar, que en este caso les voy a mostrar un fondo espectacular, pero ustedes ven que es lo que quieren grabar. Volvemos, desde arriba, lento, 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 estabilizan y muestran aquello que quieren mostrar, valga la redundancia. Vamos al ejemplo. Para la idea número 3 lo que vamos a hacer es con nuestra cámara vamos a tapar el lente y vamos a revelar. Vuelvo, tapar el lente y revelar. Es muy muy sencillo, esto lo pueden hacer de inicio o de cierre. Entonces lo que hacen es, antes de empezar a grabar, tapan y ¡boom! Pueden tener un trípode y hacer esto o pueden hacerlo como caminando y haciendo así. Entonces, tapan, revelan. Vamos con el ejemplo. Para la toma número 4 lo que vamos a hacer es utilizar algún objeto, un árbol, algo que nos pueda funcionar para revelar nuestra toma. Les doy un ejemplo. Van a agarrar su cámara de esta forma y van a colocar su cámara, el lente, al lado de eso que quieren grabar. Entonces, o al frente o detrás, como lo quieran ver. Y lo que vamos a hacer es una secuencia de un lado al otro, no importa el lado, dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar. Y esto lo vamos a hacer con calma, que la toma quede bastante lenta para que no evitemos esos movimientos bruscos. Entonces aquí vamos a agarrar nuestro objeto, gracias árbol por servir de modelo, y vamos a empezar a grabar así. Y hacemos el revelado de nuestra toma. Y queda como este ejemplo. Para la idea número 5 nos vamos a poner más aventureros. Para esto vamos a agarrar nuestro celular o cámara y lo vamos a poner de esta forma, para que así tengamos más estabilidad y sea mucho más fácil. Y vamos a hacer un movimiento un poco más rápido. Para esto nos vamos a agachar, para efectos del ejemplo lo voy a hacer parada, pero imagínense que estoy agachada. Y lo que van a hacer es una toma bastante rápida de seguimiento, sea de la persona que ustedes quieren grabar o del objeto que quieren retrasar, por así decirlo. Entonces lo que van a hacer es, recuerden, agarrar la cámara, el celular de esta manera. Pueden colocar su pie adelante para que tenga más estabilidad. Y agachados, recuerden, van a ir desde abajo haciendo este movimiento así rápido y van a subir. Para que así se vea como esa toma así como... Les voy a dejar un ejemplo mejor para que vean lo que les estoy diciendo. Así que ya sabes, tienes 5 ideas para que puedas empezar tus videos con mucho estilo y que si le pones lupa, la verdad es que es bastante sencillo de hacer. Así que ponlo en práctica, dale play y recuerda suscribirte a este canal para que así puedas tener todas las actualizaciones de cómo hacer videos increíbles con Filmora. Por lo pronto, nos vemos en un próximo video.